Pese a que adelanta la vía inconclusa, notó que el área protegida, conocedores en la materia que hacen un levantamiento en la zona, además de definir de peligrosa la vía, dicen es grave el impacto medioambiental de la misma. Hemos venido bordeando la reserva Lomaquita-Espuela, en la que hemos encontrado muchos otros problemas gravísimos también. Nosotros creemos que el Ministerio de Medio Ambiente debe poner una atención especial a la reserva Lomaquita-Espuela. Encontramos muchas entradas que son para el saqueo de la madera y hay una extracción continua de madera que demanda obligatoriamente de una supervisión. En los alrededores de la carretera comienzan las construcciones e instalaciones de fincas y lo peor, constantes incendios forestales. Claro, hay que cruzar un río, hay que tumbar un palo y la troya va por ahí. Dicen que no hay gobierno, que de esto, que de eso hay gobierno, segurito. Franco Macorizanos sostiene que al PRM se les mal informó, ya que lo que debieron reclamar fue la no terminación del tramo Río Boba-Río San Juan, que podría ser un nuevo escándalo de la pasada administración de la OISOE. Anteriormente esta carretera la manejaba obras públicas y los estudios de esta carretera reposan en obras públicas desde los años 70. Lo que yo veo es que ese trabajo lo hizo la pasada administración de OISOE. Realmente no tenemos ninguna información, ya hemos estado en una agenda muy apretada esta semana, quizás la semana que viene sabremos quién es la persona que está interviniendo esa carretera o la empresa. Otros afirman que la construcción en nada afecta a la reserva ecológica de la cordillera septentrional y que no tiene nada que ver con la lujosa cabaña levantada en la zona, la cual dicen corresponde a un alto dirigente del PLD en San Francisco de Macorís. David Gabriel es un empresario, fue candidato a diputado. En este caso, parte del tramo de la vía es definido por transeúntes de alta peligrosidad, donde justo al fondo de lo más alto de dos montañas, obligatoriamente hay que cruzar por un trayecto bañado por otro afluente. Al respecto sobre esta construcción, para la próxima semana la Academia de Ciencias de la UAS tiene previsto rendir un informe sobre el impacto ambiental, donde dicen no hubo un plan de mitigación ambiental. Manuel Méndez, Noticias S.I.N.